Música Viernes de la semana 24 del tiempo ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 8 versículo del 1 al 3 En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades Entre ellas iban María, llamada Magdalena de la que habían salido siete demonios Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes Susana y otras muchas que le ayudaban con sus propios bienes Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En la Palestina del tiempo de Jesús las mujeres no participaban en la vida pública Si una mujer salía a la calle sin llevar la cara cubierta el marido podía y debía divorciarse de ella Se prohibía encontrarse a solas con una mujer Mirar a una mujer casada o saludarla Una mujer estaba obligada a obedecer a su marido como a su dueño Ellas tenían habitaciones para ellas en la casa y no podían estar con hombres ni en su hogar Ellas eran auténticas esclavas Con ellas convivió Jesús En el grupo que acompañaban a Jesús durante sus viajes de predicación Además de los doce apóstoles habían también varias mujeres Lucas dice los nombres de algunas de ellas Algunas habían estado endemoniadas especialmente María Magdalena de la que había salido siete demonios Esto daba mucho que hablar llamaba la atención y suscitaría sospechas Por eso los discípulos se quedaron extrañados de que Jesús hablara con una samaritana Según el Evangelio de Juan 4 En Jesús todos los prejuicios contra las mujeres cayeron Pues para Jesús hombre y mujer tienen la misma dignidad como al principio Ambos Dios los bendijo y les confió la administración el goce y la humanización de la creación Un grupo de discípulos mixtos, hombres Los discípulos y mujeres seguían a Jesús Ayer se nos hablaba de la mujer pecadora que obtuvo el perdón y dio muestras de gratitud y amor hacia Jesús Nunca un revino admitía mujeres en el grupo de sus discípulos Jesús sí Eran mujeres a las que había curado de algunas enfermedades o mal espíritu y le ayudaban con sus bienes Jesús pues defendió la igualdad en dignidad y derechos de hombres y mujeres Siempre defendió a las mujeres Se puso de parte de ellas cuando las vio agredidas por los hombres Y en eso las mujeres han sido ya desde el principio las que más ejemplos nos han dado en toda la comunidad Hoy son ellas quienes siguen realizando una misión hermosa y meritoria en la vida de la comunidad Ha habido una lenta y progresiva a la abrazación de la mujer por parte de la iglesia Pablo VI nombró a dos mujeres e insignes doctoras de la iglesia Santa Teresa de Jesús y Santa Catalina de Cien El Papa Juan Pablo II hizo lo mismo con Santa Teresa del niño Jesús Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones